Estas son las claves tácticas de la goleada de Sporting Cristal a Esporo Bancayo. Comenzando con las formaciones de los equipos, según el sitio de Sofrescord, Sporting Cristal formó con el 4-2-3-1, que es una alineación habitual del conjunto de Enderson Moreira, con Renato Solís en el arco, que respondió cuando lo tuvo que hacer con tres tapadas, en esta línea el 4 con Ignacio Chávez como los centrales, de lateral izquierdo Alfaro y el derecho López. Si es el jugador más destacado, pero no solamente de esa línea defensiva, sino del partido en sí, Ignacio da Silva, que fue el autor del segundo gol, bueno, ya sabemos el buen juego aéreo que tiene el brasileño, pero sobre todo de haber mantenido el arco en cero, de haber hecho esa salvada en la línea, para que a Sporting Cristal no le puedan convertir, que es una de las deudas que tiene este equipo, porque generalmente le hacen goles en la mayoría de sus partidos. Bueno, Ignacio pudo salvar el arco en cero, pero además también tuvo nueve despejes, un disparo bloqueado, tres intersecciones, seis entradas, seis de siete duelos en suelo ganados, el 100% de los duelos aéreos y un tiro a puerta. Y Gabriel Alfaro, por otra parte, fue el reemplazo de Nicolás Pasquiri, que fue la puntuación, la valoración más baja del equipo. Por ese sector es donde se entraba el ataque por bancallo, donde lograban hacer daño, lanzar centro o salaria, perdiendo casi la mayoría de los duelos tanto en suelo como los aéreos. Pero lo que se puede destacar es que fue un lateral que se proyectaba el ataque, que llegaba a área de finalización, que lanzaba centros y que fue el autor de la asistencia a González en ese gol que fue anulado. En la primera línea de volantes, contaba Ray Casonati, Casonati como el tercer mejor jugador, con una asistencia a más del 90% de pases acertados. Muy bueno el partido de Casonati. Dos pases claves, una ocasión clara de gol. Y en cuanto a duelos, ha tenido el 50% de ellos ganados, tanto los aéreos como el suelo. Pero miren el despliegue del jugador, sobre todo por el sector derecho, que era donde justamente volcaba el ataque al conjunto guacaino y donde Casonati se hacía fuerte en la recuperación del valor. Y Tabra mucho más ofensivo y me gusta porque es un jugador que cuando encuentra los espacios va a rematar a distancia, te va a rematar al arco. Le puede salir, como no, pero bueno, es otra de las variantes que encuentra para poder llegar al gol. Además era una de las críticas que se le hacía a este tipo de que no tenía remate a distancia. Bueno, Tabra es un jugador que te da eso. Con un tiro al palo, una asistencia y cuatro de cinco pelotas en largo completadas. En la segunda línea de volantes, con sus extremos, que ambos han tenido un buen partido, el Santi González, que le anularon un gol, pero estuvo permanentemente buscándolo durante todo el partido. Y Grimaldo, que por su parte, aportaba velocidad, desequilibrio, ganando esos duelos en el 1 vs 1 por las bandas, que la única forma que tenían de pararlo donde el guancayo era a través de la palca. Que después fue reemplazado por Max Castro a los 70 minutos en el segundo tiempo y que tengo un datazo al final de este video para compartirte. Y yo a tú, en el día de su cumpleaños, convirtiendo su gol, su auto regalo de cumpleaños y como el mejor jugador del partido. Con un gol, una asistencia, cuatro pases claves, bien en los centros, en los balones en largo y encontrando los espacios por dentro para poder rematar al arco o generar situaciones de peligro ahí. Y arriba con Ávila, que pudo convertir, que pudo hacer su gol y esto es fundamental para un delantero, para que vaya agarrando confianza y para que también le dé seguridad al equipo de que las pelotas que vayan a finalizar terminen dentro del arco. Defensivamente formaron con el 4-4-2, que si bien fueron muy intensos en la recuperación, basculaban con todo el equipo, pero también le llegaron al arco, le dispararon con 11 tiros, que en tres de ellos los salvó Solís y uno de ellos Ignacio Rassilva. Pero bueno, lo bueno es que pudo mantener el arco en cero y que no fue tan efectivo el conjunto local. Y es por Huancayo con una formación espejo a la de Sporting Cristal en ataque posicional con el 4-2-3-1, en fase defensiva el 4-4-2, siendo bien compactos, replegándose bien, que estuvo bien planteado el equipo, pero bueno, yo creo que después en el trámite del partido se fue desdibujando, fue perdiendo la intensidad, ya no saltaban a la presión, encontrando así el conjunto local, todos los espacios, ya sea por bandas, por el centro, para llegar, para rematar al arco, y que de hecho en el segundo tiempo es donde comenzaron a llegar todos los goles. Y si vemos el gráfico que muestra los momentos de ataque, se puede ver que en el primer tiempo era un partido de ida y vuelta para los dos, con transiciones muy rápidas, pero bueno, ya después en el segundo tiempo es prácticamente todo de Sporting Cristal, donde es claro cómo el conjunto celeste físicamente le sacó una gran ventaja. Pero ahora vamos a lo que vinimos, que es el análisis táctico de las jugadas de gol de Sporting Cristal. Los de Anderson Moreira, según el momento del partido, según lo que requería la jugada, salían desde el fondo con este pase largo, con este pase directo, buscando a los extremos, buscando ganar ese duelo por las bandas para progresar a campo o rival, o si no, también salían construyendo desde el fondo. Esta es la jugada del primer gol de Sporting Cristal, que se da desde una construcción desde abajo, desde el fondo, que Solís pone en juego rápido esa pelota después de un saque de meta. Por eso acá Sporting Cristal concentra en esta zona de inicio mucha gente con sus laterales bajos, al igual que los medios centros, intentando salir por las bandas, ya que el rival tapaba la progresión por el centro, pero rápidamente Sporting Cristal saltaba la presión en bloque alto, hombre a hombre, adelantando sus dos líneas, teniendo de esta manera Cristal que hacer circular la pelota de un lado para el otro para la salida limpia del balón. En una situación en esta zona de un 7 vs 6. El conjunto celeste atraía al rival para salir en largo, aprovechar esos espacios que se generaban a espaldas de la línea de volantes, ganando esa pelota Jotun, abriendo el juego por las bandas con Lora que venía lanzado en velocidad por ese sector, siendo lo más vertical posible para aprovechar en la zona de finalización, quedaban en un 2 vs 1. Y Lora, que es un jugador que interpreta muy bien las situaciones, que te sabe ganar los partidos, por eso lanza rápido el centro, el área para Kazonati, que bueno, este no logra conectar con esa pelota, pero en el rebote le termina quedando, después una pifia terrible del defensor, y poner la asistencia para que Ávila termine en gol. Sin embargo, esta presión alta por parte del conjunto rival no se daba todo el tiempo, era por momentos no más, acá solamente estoy explicando la jugada de gol, pero generalmente te esperaban en bloque medio, en bloque bajo, donde hacían su presión, donde no esperaban Sporting Cristal, así que este no encontraba tampoco muchas dificultades para salir construyendo desde abajo. Y a vos te digo, hincha de Sporting Cristal, que si querés ver más partidos de tu equipo favorito, con análisis tácticos, datos, estadísticas, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo muchos más videos. Pero con tu colaboración, haciéndote miembro del canal, o con tu cariño, apretando el botoncito de dar las gracias, me estarías apoyando un montón para abarcar más partidos, análisis con mayor profundidad, adquirir programas para el video análisis que me ahorraría muchísimo tiempo, y poder brindarte calentito y al pie toda la información sobre tu equipo favorito. Y Sporo Huancayo también intentaba salir construyendo desde abajo, a pesar de que después en el segundo tiempo iba perdiendo, pero generalmente salió construyendo desde el fondo con esta línea de cuatro, que estaba bien retrasada. Y en esta estructura defensiva, fíjense cómo se posicionaba Sporting Cristal en bloque alto, un partido que de local salió a apretar bien arriba a los huancainos. Jotun y Ávila cubriendo las líneas de pase por carril central y Maldo y González de adentro hacia afuera para tapar las líneas de pase, para ejercer esa presión, Tabra más atrás, con cinco jugadores posicionándose en estos carriles centrales que le obligaban a jugar el largo, jugar por las bandas, ganar esos duelos, donde generalmente perdían la pelota porque los celestes te hacían superior a numérica en esas zonas, te caían rápido la presión, recuperaban y hacían la transición lo más vertical posible para agarrar la defensa roja y lo más desarmada posible. El segundo gol del conjunto celeste se da a través de una pelota parada, que es el gol de Ignacio Basilva, que yo quiero que le prestemos atención a esto porque no se da de casualidad, esto no es al azar, sino que esto viene siendo preparado y ahora te voy a mostrar por qué. En esta jugada balón parado que realiza Jotun, en el área se puede ver una defensa hombre a hombre y estos dos jugadores tapando tanto a Grimaldo como a Chávez. Y Tabra cuando parte el pase, ataca el espacio por el primer palo, anticipa al defensor, logra saltar sin ningún tipo de dificultad, pero bueno, el cabezazo se va afuera. Pero bueno, ya vemos cómo es una jugada muy parecida después al gol de Ignacio. Esta es otra jugada balón parado y yo quiero que acá le prestemos mucha atención a la señal de esta situación porque esto nos da un inicio de que no es al azar, de que no es por casualidad, sino que esto está trabajado, está preparado y que es Ignacio quien marca el timing para que la pelota o el centro le termine llegando a él. Acá Ignacio pide que lo miren, marca el recorrido para dónde tiene que ir la pelota, pero bueno, después el centro sale para cualquier lado, pero está claro que la referencia en el área es el recibe. Minuto 18 en este otro tiro libre, miren la mano de Ignacio marcando el timing para hacer la sorpresa el que llega desde atrás, confundir a la defensa, pero bueno, después ese lanzamiento se termina demorando y la Silva recibe incómodo y no termina prosperando la jugada. La tercera es la vencida, llega el gol de Ignacio luego de un tiro libre atacando ese espacio, ese intervalo entre las defensas porque en carrera nadie lo para con la potencia que tiene, quedando solo para cabecear y meter la pelota en la red. No es al azar, no es de casualidad, estas jugadas son ensayadas, son preparadas, obviamente aprovechando la cualidad que tiene Ignacio de ir bien en el juego aéreo y de la potencia que tiene. Este es el tercer gol del equipo celeste, el gol de Yotun en el minuto 73. En esta zona de construcción, bueno, Huancayo ya a esta altura había bajado su intensidad, ya había bajado la guardia, posicionándose en este bloque medio, pero que Cristal no encontraba dificultades para encontrar a los jugadores entre líneas, ubicado en estos espacios entre las líneas defensivas, recibiendo a sus espaldas totalmente solos, libres de marca, teniendo acá que habrá múltiples opciones para la toma de decisión con tiempo, con espacio, para poder decidir por dónde iba a ir la jugada, ya sea por la banda, para asistir a Ávila, jugar con Yotun por el centro o para el cambio de habitación por el otro sector. Bueno, decidí jugar con Yotun porque estaba solo de frente al arco, que este se demora en dar la asistencia porque ya la marca le cae encima y no pudo controlar bien. Abre el juego por la banda para la llegada de Lora, que este es especialista en los centros al área que bueno, que cuando no está a Lora se hace extrañar un montón que logra interceptar ese centro o gritos pero que el rebote le termina quedando a Yotun porque nadie lo marca, aparece solo, fíjense cómo están estos tres jugadores de porte militar para la segunda jugada y lo dejo que estaba bancario. Le queda a Yotun que solamente le toca empujar la pelota y esta termina llegando pero pidiendo permiso. Este es el cuarto gol del conjunto de Anderson Moreira que llega casi finalizando el partido donde los cambios le hicieron bastante bien al equipo. Una pelota que se logra recuperar en bloque medio asociándose por este sector entre Preter y Castro en reemplazo de Guzmaldo que ya estaba cansado que no estaba siendo influyente por este sector y atención porque el juvenil de 16 años es el segundo jugador que más metros por conducción promedia según los datos anotados por Octa logrando dar la asistencia a Otoya que este define el taco para el golazo del partido y por qué no de la fecha. Pero miren en el área era un 3 vs 2 porque ya en el momento de retroceder el equipo rojo lo hacía prácticamente caminando trotando como que habían renunciado completamente al juego porque ya no les alcanzaba la gasolina de toda la intensidad que habían mostrado al principio para saltar a la presión para mantenerse contactos replegados bueno no les alcanzó para todo el partido acá Sporting Cristal sacaba una ventaja y un buen rendimiento físico en Anderson Moreira haciendo los cambios oportunos cuando ya empezaban a agotarse sus jugadores haciendo los cambios con los juveniles aportando intensidad velocidad para lograr mantener el ritmo competitivo de principio a fin y que esto es fatal para cualquier equipo cuando ya al final están todos prácticamente agotados ahora le pregunta a él si querés que Sporting Cristal es un serio candidato para ganar para llevarse esta nueva apertura aprovechando que sus dos rivales directos tanto la U como Alianza Lima están con mucho desastre de partidos por la Copa Libertadores déjamelo saber aquí abajo en los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!